Barça-Madrid Se acomodó Neymar, las entronabas, miró y fue adentro Aunque saltó bastante alto Barane, fue gol el cabezazo de Luis Suárez La pateó Modric y voló Ter Stegen, miró en el 90 La marca la perdió Malmas Cherano y terminó en gol de Sergio Ramos Y es que Neymar la tiró muy arriba, tenía el 2 a 0 y falló justo en esa Y el tiro de Leo Messi a pase de Iriesta, afuera, afuera, afuera fue Tampoco Cristiano se quejó de una mano, probó con un remate Y fue pa' arriba, atacaban con Marcelo y Lucas Vázquez Y la sacó Ter Stegen, Ter Stegen, Ter Stegen Se acomodó Neymar, las entronabas, miró y fue adentro Aunque saltó bastante alto Barane, fue gol el cabezazo de Luis Suárez La pateó Modric y voló Ter Stegen, miró en el 90 En el 90, la marca la perdió Malmas Cherano Y terminó en gol de Sergio Ramos En el 90, la marca la perdió Malmas Cherano Y terminó en gol de Sergio Ramos Mascha hizo un penalti apenas comenzó Y a Cristiano le hizo otro Lo agarró de la camiseta, eso ha sido penal Se le escapó al Barcelona, André Gómez parecía con sueño Y Neymar no metía la bola Porque perdió esa oportunidad Benzema Zidane no tendrá un pelo, pero aún está invicto Se acomodó Neymar, las entronabas, miró y fue adentro Aunque saltó bastante alto Barane Aunque saltó bastante alto Barane Fue gol el cabezazo de Luis Suárez Otra vez, otra vez Sergio Ramos La marca la perdió Malmas Cherano Y terminó en gol de Sergio Ramos Barcelona Real Madrid 1 a 1 Barça Madrid Poco fútbol, mucho teatro Gol de cabeza de Luisito Suárez Cabezazo de Ramos para el empate Barça Madrid